Quiero que revises estos documentos. ¿Tiene que ver con las acciones de Chalo? No, precisamente. ¿Y entonces de qué se trata? Son los análisis de Valeria. Quiero que los vea. Esos análisis dicen que mi hermana está embarazada. Y ambas sabemos de quién. Otras veces le he mentido a Chalo. ¿Por qué habría de creerles esta vez? Mira los documentos. Tú eres una mujer sensata. No vas a dejar llevarte por comentarios. ¿Es auténtico? Llama a la clínica si quieres. ¿Qué cosa persigue con eso? Defender los derechos de mi hermana. Ella y Chalo todavía se aman. Ella no quiere reclamar nada porque tú estás en el medio. Chalo tiene que reconocer a su hijo. Y tú no tienes que ser el obstáculo. Si te casas con de la orfandad, ese niño va a pesar sobre tu conciencia. Ese niño les va a reclamar toda la vida. Y yo me voy a encargar de recordárselo. Y yo me voy a ir. O. Y yo me voy a ir. Y yo me voy a ir. Música Esos análisis dicen que mi hermana está embarazada Y ambas sabemos de quién Es auténtico Llama a la clínica si quieres Chalo tiene que reconocer a su hijo Y tú no tienes que ser el obstáculo Si te casas con Lela Ronda, ese no iba a pesar sobre tu conciencia Responde, Chalo Responde Aló Me comunica con Chalo, por favor Mira, mamita No vuelvas a llamar más a esta casa Porque aquí nadie te quiere ver ni en pintura No se preocupe, señora Que quizá después de esta llamada no me vuelva a ver nunca ¿Aló? ¿Aló? Sinvergüenza roba hijos Marcela, mi amor Te estuve buscando Maldito Marcela Eres un sinvergüenza de lo peor Anoche mientras yo fui a buscarte Mira Yo sé que mi madre no te trató bien Pero no es para que me recibas de esa forma Eres un cretino No sé cómo te atreves a buscarme después de lo de anoche Marcela, por favor Lo que te haya dicho mi madre no tiene nada que ver con lo que yo siento por ti No me refiero a tu madre Sino a Valeria ¿Ya arreglaste las cosas con ella? ¿Ah? Yo no tengo que arreglar nada con ella A mí no me pueden culpar de lo que tiene ¿Y entonces a quién? No seas cínico, por favor Hablaste con Tina, ¿no? ¿Qué te dijo? Dime Lo que Tina me haya dicho No importa Lo que me molesta es tu actitud, Chalo Adiós ¿Qué te dijo? 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 ¡Gracias!